Bueno, pues la pedalera ya la tenemos terminada Mira como ha quedado Es una tabla Con un remache por abajo De otra tabla Y luego cuatro topes De tacos de tope, de estos así negros Que no lo he grabado como lo he hecho Pero solamente eso No me he puesto una baleta porque no tengo tiempo ahora de eso Tengo muchas cosas que hacer y no Y si me pongo a hacer esto no hago otras cosas Entonces ahora lo que vamos a hacer Vamos a escuchar Que es lo que hace cada pedal Bueno, por primer lugar vamos a probar el Wah El Watch El Wah de este pedal Otro que trae Eso es lo que vamos a hacer El compresor El compresor lo que hace es que le da fuerza a la distorsión A lo para atrás por ejemplo A lo para atrás por ejemplo Esto sería una distorsión más fuerte Es un bestia Es un bestia de la distorsión más fuerte La puerta del ruido lo que hace es cortar el sonido cuando nos estamos tocando Vamos a probar el Chor Es un Chor Edelay Música el Fuzzer el Flanger el Pitch Sister Ammonizador este es lo que hace dos gatos de guitarra una guitarra en un tono y otra guitarra en el otro el trémolo el ecualizador este último lo que hace es grabar ritmos de guitarra que tú tocas te lo grabas y te permite reproducirlo y tocas por encima es una especie de grabadora como una especie de grabador y reproductor de lo que grabas esto sirve para tocar por encima este no lo voy a enseñar porque de momento es un pedal que no se maneja demasiado bien ¿vale? y 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